Vamos amigo, levántate, ponte de pie y apoyemos a teleamor Vamos amigo, levántate, da un paso más y apoyemos a teleamor Ven a apoyar a los niños de teleamor, teleamor somos todos, todos somos teleamor Ponte de pie, vamos dale, ponte de pie, teleamor somos todos, todos somos teleamor Unamos nuestras manos por los niños de teleamor Buscadete de foco Pedete de pie, amor 999999999999